En esta ocasión vamos a trazar un plano que pasa por A y sea paralelo a esa recta R que tenemos en la imagen. En primer lugar trazaremos una recta que pase por A que sea paralela a R. Eso ya sabemos hacerlo, es muy sencillo, simplemente tomamos la regla y vamos a trazar primero una paralela a R' que pase por la proyección vertical del punto, es decir, por A'. Vamos a trazar esa paralela y sería S'. Trazaremos ahora una paralela a la proyección horizontal R que pase por A. Vamos a hallar las trazas de esa recta, buscamos los puntos de corte de las proyecciones con la línea de tierra, por esos puntos trazamos perpendiculares a la línea de tierra marcamos esos puntos de intersección y los vamos a nombrar, aquí tendremos V' V y aquí tendremos H' H. Para finalizar, todo plano cuyas trazas pasen por las correspondientes de la recta S será paralelo a R, hay por tanto infinitas soluciones. Vamos a dibujar uno de esos planos, por ejemplo este, que sería el P' P' P. Ese plano P pasa por A y es paralelo a R, pero como hemos dicho tenemos infinitas soluciones. Vamos a dibujar otras. Por ejemplo, Ese plano al que voy a llamar Q, aquí tendríamos su proyección vertical Q' y aquí la horizontal Q. Pero podemos dibujar más y eso haremos, por ejemplo, este podría ser otro plano, al cual vamos a llamar P. Como ves, tenemos el punto y la recta, trazamos una recta que pasa por ese punto paralelo a R, que es muy sencillo, ya sabemos hacerlo, y hay infinidad de planos que contengan esa recta, por lo tanto también serán paralelos a R. En la descripción del videotutorial te dejaré enlaces a ejercicios para que te los puedas descargar y practicar. Y te agradeceré que te suscribas a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!